Hace relativamente poco salió el trailer de una nueva película de Saw. No, esa no. Esta. Y al parecer hay gente que quiere conocer toda la historia de estas películas. Y como puede ser un poco quilombero, yo les voy a contar cómo va la cosa. Todo empieza en Saw 1. Nuestros amigos Julián Francesco Gustavo Ronaldo V y Alan, que creo que así se llamaba, despiertan en un baño de Uggis, con un cadáver hecho mierda enfrente de ellos, dándose cuenta que fueron secuestrados por un viejo que estaba medio loquito de la cabeza, y obliga a la gente a jugar a sus juegos de mierda sádicos donde si perdés morís en la vida real. Más tarde conocemos a Amanda, siendo interrogada por sobrevivir a uno de estos juegos. Y acá ya no me acuerdo qué mierda pasaba, pero lo importante es que en esta escena final podemos ver cómo Alan le pide amablemente al supuesto cadáver que se acaba de levantar que cierre la puerta y se vaya porque quiere hacer caca y le da vergüenza hacer si lo están mirando. Entonces el otro lo cierra y se va. Le sigue Saw 2, la cual no importa cuántas veces vea, nunca me acuerdo un choto. En serio. Pero lo que sí sé es que al final de la película, en un intento de escape del otro loquito, un chico y Amanda, la cual ahora es un personaje importante porque no solo aparece en esta película y en la anterior, sino que también en las siguientes películas, llegan al baño de la primera película. Lo importante acá es que en un frame exacto se puede ver que falta un cuerpo de los tantos que quedaron en ese baño tras la primera película. Lo cual abre un universo entero tras otro lleno de posibilidades y spin-off que vinieron más adelante gracias a esas mismas posibilidades. Pero en este video, nomás vamos a hablar del canon. Así que le vendría siguiendo Saw 2, el videojuego. Saw 2, el suceso importante acá es que muere un gran personaje que todos recordamos con cariño. Continuamos con Minecraft Saw Game de iTunes Gameplay porque... ¡Obama Saw Game! En esta historia, Jake Saw tras su muerte sigue haciendo de las suyas, pero claramente no lo hace él porque está muerto. Ahora las hace Pixar. En esta película podés encontrar supuestos errores argumentales porque vas a ver que muchas cosas no tienen el sentido que deberían, pero más tarde se explica el motivo. Esto es porque este es un Jigsaw aún más loquito, tanto que se le ocurrió la idea de hacer un juego simultáneo, haciendo que esta película, Saw BTS y Saw Fernand Floo sucedan todas al mismo tiempo. Los años pasan y Pixar se aburrió de lo que hacía, así que alguien completamente ajeno tuvo que tomar el trabajo. Esto nos lleva a Bob Esponja a Saw Game, el cual es importante pero nunca lo terminaron y nunca se sabrá cómo termina. Por lo tanto nos vamos a Saw Rick y Morty, por ningún motivo en particular. Para finalizar, le sigue Saw 4 Trapped, en el cual morís porque el juego no funciona y esto de alguna forma nos lleva a Saw Spiral, donde vamos a tener que ver qué mierda pasa. Si tienen alguna duda mientras miran las películas pueden consultar la wiki que está llena de información como... Los acontecimientos de Saw 1, el títere Billy y por qué es un símbolo para Saw, las máscaras de cerdo, quién es John Kramer, los acontecimientos de Saw 4, Jill, que es la piba de la que John se enamoró, el agente Stram, Salvi, quien es tan importante para esta franquicia que tiene toda una página completa para él mismo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!